Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a Experiencias, este punto de encuentro con los artistas que hacen parte de la historia del Teatro Metropolitano. Hoy con un personaje que no solamente hace parte de la historia, sino del corazón y también de todo lo que involucra la producción y el cariño que le tenemos. Se trata de Juancho Valencia, un personaje que hemos visto crecer desde el Teatro Metropolitano, que le hemos acolitado cuanta locura ha tenido, que lo hemos visto hacerse grande, hacerse figura y liderar ese movimiento de los músicos rebeldes, digámoslo así, en este momento. Juancho, buen día, ¿cómo vamos? Gracias, Juanca, Juanca, por la invitación y al Teatro Metropolitano precisamente por siempre tenerme ahí presente para todas las locuras. ¡Cumbia rebelde forever! Así es. Bueno, Juancho, empecemos a hablar de ese momento tan especial que representó, digamos, uno de los hitos de tu historia y fue el premio Grammy. ¿Cómo fue esa celebración? ¿Cómo fue ese primer momento? ¿En qué pensaste apenas recibiste ese premio Grammy? Bueno, es un momento muy especial y tuve la fortuna de estar realmente con todo el equipo, porque el equipo de Merlín Producciones de Puerto Candelaria, que no solamente son mis colegas de trabajo, sino que también son mi familia, mis hermanos, mis amigos. Entonces, estábamos un equipo de 10 personas presentes, que hacía parte de Merlín Producciones también, pues Puerto Candelaria y además Maite Ontelé también estaba nominada a los Latin Grammy. Entonces, estábamos todo el equipo de Merlín celebrando dos producciones muy importantes para la historia nosotros y poder celebrar ahí, en Las Vegas, con todas las personas fue una cosa indescriptible. Literalmente, éramos 10 personas abrazadas, saltando, haciendo ¡eh, eh, eh! De la felicidad de haber logrado, pues, esta hazaña para la música colombiana. Y al otro día uno se despierta y dice, hijo de madre, me gané un premio Grammy. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pasaron dos cosas muy interesantes, muy pocas personas las saben. La primera era que, pues, ya incluso estábamos en Las Vegas con muchas posibilidades de ganar. Ya la gente nos miraba como, güey, ustedes pueden ganarse ese Grammy. Pero nosotros, pues, muy escépticos por lo difícil que eso podía ser, la poca probabilidad que existía. Pero ese día, cuando íbamos a desayunar, las 10 personas que estábamos presentes dijimos, un momento, tenemos que sentarnos a saber qué vamos a hacer. Si nos ganamos el Grammy, qué vamos a decir, cuáles son las llamadas, qué vamos a hacer, cuáles son los agradecidos. Y en ese momento sí nos pusimos todos como muy, como ¡ay, ay, ay! O sea, esto sí puede ser en serio, ok. Entonces, vamos a saber cómo nos vamos a parar en el escenario, quiénes van a hacer las entrevistas, las fotos, como toda la parte de lo fría y cruda de ganárselo, pero que tenés que pensarla. En ese momento, fue en el primer momento que yo sentí miedo, como ¡ay! Y entonces, donde eso pase es una cosa muy grande, con un significado, un símbolo muy grande. Entonces, recuerdo mucho ese desayuno de ese día. Y la otra historia, que muy pocas personas la saben, es que fue tan agotador, después del momento en que nos dieron la noticia, más o menos 4 o 5 de la tarde, hasta casi las 11 de la noche, medianoche, no paramos con entrevistas, fotografías, una cantidad de cosas que suceden. Tú no puedes aterrizar en esa situación. Y nos perdimos la fiesta, nos perdimos el after party, donde iban todas las estrellas a celebrar sus premios. Nosotros ya a las 11 de la noche ya no podíamos. Dijimos, venga muchachos, vamos a comprar unas 6 cervecitas, ojalá light, sin poco alcohol. Íbamos a sentarnos en una de las habitaciones, a tomarnos una cervecita en silencio, y a estar entre nosotros. Y las llamadas de toda la gente, de músicos, de todos los amigos en la gran after party, con todos los creadores de la música latina. Imagínate, y nosotros estábamos así con la corbata desamarrada, así en una, sin música, simplemente tomándonos la cervecita. Entonces, era lo más anti-rockestar posible, pero fue un momento de verdad familiar, Ivo. Casi que te tocó apagar el celular, pues, para poder descansar. Sí, total, total. Y poder entender lo que había sucedido, fue una cosa muy loca, porque en ese momento estábamos en un... Estamos reunidos más o menos unas 3.000 personas, que son la industria de la música. Los Latin Grammy están divididos en los Grammy mediáticos, los que salen en televisión con todo el show, con extras, porque el público que tú ves en las transmisiones no es gente que va a ver los Grammys, es gente que se le paga para que aplauda de acuerdo a la casa disquera, se le aplaude más duro, más pasito. O sea, Scarlett Johansson es una doble, todos son dobles. Eso es. Entonces, antes de que salga cualquiera de los artistas, hay una persona que está informando si a esa persona hay que aplaudirla, si a esa persona hay que pararse y aplaudirse, o a esa persona hay que hacer histeria, y las personas pues les están pagando la noche de trabajo por hacer como extras de fans. Entonces, pero hay otra parte, que es la parte que es la puerta cerrada, que están los artistas de la música, pero ahí de alguna manera estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Ahí las cámaras están apagadas y están los productores, los ingenieros de sonido y las grandes estrellas van, pero ahí ya ellos ya no son nadie, ya los que son algo son los ingenieros, los productores, los músicos que trabajaron para esos proyectos. Entonces, es un lugar sagrado, se respeta mucho, hay mucho respeto ahí, incluso como las músicas de las canciones de moda, de tendencia, en ese puerta cerrada casi siempre pasan desapercibidas. Ahí se premia el jazz, la música clásica, las músicas folclóricas, el tango, la música brasilera, otros tipos de músicas. Y ahí fue tan emocionante cuando estábamos que nosotros subimos a recibir el premio y absolutamente todo el equipo de Merlin Producciones, todos dejamos los celulares en nuestra mesa y nosotros no fuimos. Nos llevaron de ahí, de los Grammy, a llevarnos hacia otro lugar, la alfombra roja y todo, y quedamos totalmente incomunicados porque no teníamos cómo poderle informar a la gente, a nuestras familias en Colombia que habíamos ganado. Entonces, fue un momento también muy bonito para recordar. Bueno, Juancho, son muchos sueños cumplidos. Para un músico, digamos, uno de los primeros sueños puede ser grabar su disco o su primer disco o tener esa primera presentación memorable en un lugar que no olvida. ¿Cuáles son esos sueños y esas metas ya cumplidas que has tenido en tu carrera? Bueno, ha sido una carrera que ha sido escalonada, ¿cierto? La vida en ningún momento me ha hecho un atajo. Siempre, definitivamente, ha sido a fuego. Y, bueno, uno tiene la experiencia y cada etapa la recibe con mucha felicidad, ¿cierto? Porque entiende que es un trabajo en equipo, un trabajo de mucha dedicación. Y, definitivamente, pues, digamos que el artista tiene unos ítems muy importantes, como grabar su primer disco. Ese lo hicimos con Puerto Candelaria en el 2000. Un disco llamado Colombian Jazz, un disco maravilloso que de inmediato posicionó muy alto el sonido de Puerto Candelaria. Después, el primer concierto nacional lo hicimos en el Festival de Jazz en el Teatro Libre en el mismo 2000, en el mismo año 2000. El grupo tenía unos cuantos meses de constituido y ya, pues, estábamos alternando con Chano Domínguez, con músicos de jazz de muy alta categoría. Después viene la primera gira internacional que se hace en el 2006, donde Puerto Candelaria viaja por primera vez a Brasil. Después la gira, digamos, donde intercontinental, donde tú vas a otro continente. Son como puntos. Y después, digamos, que lo que te puedo decir es que después empiezan a ver unos, a cumplirse unas metas que empiezan a ser más imperceptibles. Que un niño de otro país que ni siquiera hable tu idioma le guste tu música y empiece a seguirte porque tu música lo conecta con algo, pero ni siquiera con el idioma, con algo. Que empiezas a tener impacto social positivo, que mucha gente empieza a inspirarse por lo que tú has logrado, ¿cierto? Son otros detalles que no tienen tantas fotografías, pero que empiezan de una manera muy profunda a mostrar que tu trabajo no ha sido en vano. Claro, cuando se empieza a ver realmente de que lo que uno está haciendo vale la pena. Totalmente, así fue. Y digamos que cuando me preguntan mucho como, pero el Grammy es algo importante para ti, pues, 20 años, Puerto Candelaria, nunca necesitamos un Grammy para estar en más de los 40 países en los que hemos estado presentes, 15 años de giras ininterrumpidas por todo el mundo. Nunca lo hemos necesitado, pero cuando recibí el premio y empecé a darme cuenta de tanta gente que ese símbolo era importante para ese pelado, ese jovencito que no quiere hacer la música de tendencia, que renuncia y quiere buscar otras cosas y que ese niño o ese joven o ese grupo que está explorando con la música y que diga, no, pero sigamos aquí, sigamos haciendo esto, que Puerto Candelaria se gane un Grammy, y sí se puede. Ese tipo de cosas empezaron a cobrar mucho valor del símbolo de haber ganado un Latin Grammy desde la independencia. Bueno, empezaste, digamos, en el mundo de la salsa, empezaste después con el mundo relacionado con el jazz, las músicas colombianas, y hoy en día uno juntar el sonido de Juancho Valencia o encasillar el sonido de Juancho Valencia desde el marketing musical es muy difícil porque es un montón de vertientes que están fluyendo y que están sonando al mismo tiempo. ¿Cómo puedes de pronto identificar o determinar tu sonido? Bueno, sí, soy un total camaleón. Creo que uno de mis secretos es que nunca tuve que... Para mí la música siempre fue lo mismo, siempre ha sido lo mismo. Para mí los géneros musicales van mucho más allá que un instrumento o que un patrón rítmico o que estamos como en unas preguntas más profundas. Entonces, siempre he tratado de aprender no solamente pues como disfrutar la música, no, también desde el aprendizaje de aprender otros tipos de música, aprender a la profundidad con el respeto que se merece cada música. Para mí no... Las músicas no es que hay unas más elevadas que otras, no, son expresiones humanas todas. Entonces, cuando uno afronta la música así, definitivamente se transforma y siempre he tratado de... de cosas que existen en un tipo de determinada música y no se hayan explorado en otro, pues empezar a hacer como ese juego de piezas y definitivamente pues todas las músicas mías terminan siendo unos mutantes sonoros porque tienen precisamente de todas mis influencias. Como lo decías, pues crezco en un mundo de la salsa, de la música tropical, digamos como herencia familiar, pero desde muy pequeña edad estudio la música clásica y el jazz como estudio. también pues llega el rock, el rock muy importante, el punk, el metal, el scar, todas las vertientes del rock. Siempre asimilé todo y aprendí mucho de todo. Entonces, pues ahora para mí es súper difícil esa pregunta, pero definitivamente pues también hablo mucho de que la música de ahora es eso. Ahora, pues en una semana podemos comer platos de diferentes regiones del mundo, o sea, todo el mundo ahora es muy presente con todas sus sutilezas. Entonces la música también. Entonces me considero como un músico de precisamente el siglo XXI que ha sido sobreexpuesto a todo, a una cantidad de matices sonoros. Y de pronto, pues yo pienso mucho en tu música y anhelo mucho estas producciones que estás haciendo en torno a Cuba, en torno al bolero, en torno a muchos otros géneros y pienso, ¿qué tal o qué hubiera sido de Juancho Valencia si hubiera nacido, no sé, en los años 50, si hubiera sido arreglista de Pérez Prado o si hubiera alternado o tener la oportunidad de estar en el nacimiento de la salsa que hubiera sido de Juancho Valencia en esos momentos porque con el dominio que tienes de esos géneros hubiera sido muy especial? ¿De pronto no te sueñas eso de haber nacido en algún otro momento de la historia de la música? Sí, creo que me hubiera gustado nacer en cualquier época menos en esta. Pero definitivamente pues estamos viviendo un momento donde los conceptos musicales pues están en contra de uno como pues la inmediatez, buscar la facilidad, no esforzar el público, no esforzar en el buen sentido de la palabra, o sea, a que el público sea un ser digno, que se le pregue una música digna, que la persona pueda aprender, disfrutar con contenido artístico, con mucha cosa. Ahora digamos que es un mundo de la inmediatez, no solamente en la música, en la alimentación, en la política, o sea, se pierden como unas cosas fundamentales y a mí me gusta, soy un ratón que me gusta roer completo la situación, no superficial. Entonces digamos que a mí me gustaría haber nacido en épocas donde la música, por ejemplo, la época del tango donde incluso tan desarrollado que ni siquiera el mismo persona podía componer la canción, el texto y la música. Eran letristas, eran autores y compositores que trabajaban juntos para llevar a unos lugares más desarrollados este tipo de música, o como dices, las grandes big bands, son momentos donde la música, el valor de la música es diferente, pero me quedo también con un pensamiento de bueno, pues tal vez precisamente por eso Juancho Valencia está en el siglo XXI como expresándole a la sociedad otros valores, tal vez unos valores no digamos porque sería incorrecto, eso no existe en el arte, no unos valores mejores o verdaderos, sino otros valores y pues eso ha sido bien bonito también de mi carrera, de estar en un presente diciéndole a la gente no venga muchachos o venga gente o público, podemos abordar la música de otras maneras, denos la oportunidad, entonces creo que también pues de eso se tiene que valorar, pero definitivamente hay otras épocas doradas de la música y pues no creo que este sea precisamente el momento, un momento dorado de la música. Bueno, comercialmente la música en Colombia está pasando por un muy buen momento, hay una gran cantidad de músicos, hay una gran cantidad de tendencias, casi que en el género que uno meta la mano, hay una gran figura de la música en Colombia, ¿qué crees que le falta a ese movimiento musical en este momento? Bueno, siempre lo he dicho, incluso ya 20 años después de que se comenzó un movimiento importante de cambio musical en Colombia, en el 2020 la música colombiana a nivel mundial tiene un impacto importante, o sea, no solamente digamos los artistas de tendencia, los músicos clásicos están en los puntos más altos de jazz, de rap, de músicas alternativas, de salsa, de cualquier ritmo, ¿qué hace falta? Creo que hace falta que Colombia se dé cuenta, lo sabemos unos cuantos, el mundo lo sabe, ¿cierto? pero el colombiano de a pie no tiene ni idea, ¿cierto? Colombia está muy concentrado en las 10, 20 cancioncitas que suenan todo el día en la televisión, en la radio y estas 20 canciones son hechas por 10 artistas y ya, entonces nos estamos perdiendo de una cantidad de sucesos maravillosos musicales y que de motivo de orgullo para el arte y la cultura colombiana, ¿cierto? Entonces, creo que ¿qué hace falta? Que el mismo colombiano se dé cuenta más de eso. Es muy parecido a la situación del deporte, por ejemplo, ¿cierto? O sea, el fútbol lo abarca todo y a veces es más importante que un futbolista se peinó para el otro lado, termina siendo eso más importante que otro deportista se haya ganado una medalla súper importante en un deporte menos conocido, ¿cierto? En un atletismo, en unos deportes más extraños, digámoslo, no tan comunes. Entonces, pasa lo mismo y el ciclismo poco a poco ha mostrado como venga, es más, es que el ciclismo le ha llevado más glorias al país que el fútbol. Vamos a enfocar que el atletismo, las pesas, o sea, tenemos como otras el patinaje, pero digamos que el colombiano de a pie todavía le cuesta entender que hay otras cosas y eso mismo pasa con la música. Entonces, esto no es culpa de nadie, mejor lo que puedo decir es que es un proceso que se está haciendo que tiene que ser entre el ciudadano junto a los medios de comunicación frente a las instituciones privadas, las corporaciones, el gobierno, departamental, nacional, todos como un engranaje para que seamos orgullosos de todas las cosas bonitas que están sucediendo. Ahora una pregunta que quiero escribir muy especialmente porque pues siendo tú un referente de la música en el país me parece importante conocerla. ¿Qué opinión tienes del reggaetón? Bueno, como lo dije ahorita, digamos que los ritmos no son culpables, ¿cierto? La síncopa que tiene el reggaetón no es culpable de lo que sucede con ella, ¿cierto? Precisamente soy un defensor de la música popular, ¿cierto? Y ahí es donde de alguna manera le jalo las orejas a las personas cuando tenemos que hablar de manera seria frente a este género y es como yo no puedo ser un defensor del tango, del bolero, del jazz, del porro, de la cumbia e ir en contra del reggaetón porque entonces son los valores populares lo que estoy defendiendo o entonces ¿qué es lo que estoy defendiendo, cierto? Hay que entender eso, hay que entender el poder que tiene el ritmo, el ritmo como tal tiene un poder maravilloso que... De penetración que llegó a todo el mundo. Llegó a todo el mundo porque digamos que hay unas culturas muy importantes, hay unos puntos como neuroa, neurola, neuro... ¿cómo se dice? neuro... lingüístico, neuro... Se me fue la palabra. Hay como unos nudos, hay unos nudos que son como unos puntos neurales. Neurales, gracias. En músicas para bailar y el ritmo, la célula rítmica del reggaetón entra perfecto en ellas. Eso se ve en las músicas africanas de África del Norte, del África del Sur, en árabe, en la cultura árabe, en la cultura turca, en la misma cultura latina. Entonces, digamos que desde la célula rítmica está realmente muy poderosa. Es una síntesis de muchas culturas, ¿cierto? Ahora, ¿con qué podría estar de alguna manera en contra, no en contra, sino tal vez no de acuerdo o que no comparto con esto? Creo que va más es al modelo de negocios. Es el modelo de negocios que esta música, pero que ya nos dimos cuenta que no necesariamente tiene que ser de un género musical, sino un modelo de negocio de un artista que definitivamente pues no comparto, que tiene que ver más con cosas que se pueden sacar de otras áreas de nuestro país, como por ejemplo la minería extractiva. El modelo de negocio de lo que llamamos reggaetón va más hacia la minería extractiva que hacia una minería artesanal o sostenible o consciente de su ambiente. Otro concepto como el monocultivo, ¿cierto? O sea, cómo esa célula rítmica fue capaz como un monocultivo de desaparecer todas las otras plantaciones rítmicas que existían desde Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú. Todos terminamos haciendo como culturas un solo género, sabiendo que lo más rico y lo más valioso de nosotros como culturas es esa diversidad rítmica. Entonces, mira que empiezan a hacer eso. Otra cosa es acomode el lugar. Voy a vender mi canción a acomode el lugar. A mí no me importa. Lo único que voy a tratar entre comillas es de no infringir la ley, pero todas las reglas éticas y morales, eso no me importa. yo lo que necesito es vender y si una canción que cosifique a la mujer o una canción que genere otras cosas que no están construyendo una sociedad, pero eso me está dando plata y está vendiendo, vamos a hacerla. Entonces, mira que realmente es el modelo, es el modelo de negocios con el que yo estoy en contra porque creo que precisamente como latinos tenemos que concentrarnos en otras cosas. Otra, para terminarte esa pregunta, es una gran pregunta que siempre ronda las discusiones del arte y sociedad y es qué tan responsable debe ser el arte en una sociedad, ¿cierto? Si definitivamente desde la academia y desde muchos sectores del arte se dice no, el arte no tiene una responsabilidad social, el arte es arte y punto, ¿cierto? Incluso creo que una vez J Balvin salió diciendo eso, el arte no tiene una responsabilidad, ¿cierto? Y definitivamente estoy de acuerdo con eso, pero creo que la situación latina, la situación de nuestras sociedades no creo que no solamente el arte, creo que todos, todas las profesiones, todo tiene una responsabilidad social porque carecemos de sistemas sólidos sociales, entonces siempre como dice Andrea Echeverry, siempre que uno tenga un micrófono en la mano es la oportunidad de cambiar tu sociedad, es la oportunidad de cambiar el mundo, entonces la música de Puerto Candelar y de todo nuestro trabajo siempre se ha centrado precisamente en construir, en construir una sociedad, si eso da menos plata no nos importa, es que estamos construyendo sociedad, estamos haciendo música, estamos haciendo arte, entonces claro que ahí es donde se genera ese conflicto en profundidad sobre este ritmo y los otros géneros musicales. Bueno, uno tiene muchas deudas musicales que en el tiempo de pronto va saldando, ¿cuáles son esas deudas musicales que tienes? ¿tú a quién le falta componer una canción? ¿a qué ritmo falta? ¿qué falta por hacer? ¿cuáles son esas deudas que tienes? Ay, Juanca, creo que tengo más deudas todavía. Más deudas que con Bancolombia, bueno. Sí, creo que van creciendo mucho las deudas, pero también definitivamente he cumplido unas, como individuo y como equipo hemos cumplido unas maravillosas, haber hecho una colaboración con la Fanfarria Chocarlía, que es una agrupación, son los Rolling Stones de Rumania, de la música balcánica, haber podido hacer fiesta de negritos, un porro pelallero con una banda pero rumana, era un sueño, era un sueño poder encontrar esos sonidos de Lucho Bermúdez con la música balcánica, el trabajar con sonidos sinfónicos también ha sido maravilloso, ganar un Grammy en música clásica es algo pues que ya rompía todas las expectativas que teníamos, pero creo que viene, viene mucho como de generar músicas desde otras latitudes, cierto, así como ahora con la ciencia de Juancho Valencia hicimos un producto 100% cubano con el sentimiento cubano, creo que también estoy en deuda con Brasil, estoy en deuda con Brasil, estoy en deuda con toda la música flamenca, como con músicas que hacen parte muy fuerte de mis influencias y de lo que soy como músico, entonces creo que todavía apenas estamos comenzando con todo lo que debemos realizar. bueno, uno se proyecta como en algunos, en algún tiempo, no sé cuál es tu medida de proyección en los años ya con una perspectiva de Puerto Candelaria de 20 años de trabajo, cómo te proyectas con Puerto hacia el futuro, hacia 5 años o dentro de 10 vamos a estar haciendo qué, cómo es esa proyección con el grupo? bueno, todas las, esta pregunta tres meses antes te lo hubiera podido responder de una manera fluida, pero definitivamente pues en este momento de crisis y el arte con el golpe tan fuerte que hemos recibido por esta situación coyuntural nos hace realmente volver a preguntarnos qué queremos, cómo vamos a seguir adelante, cierto? entonces para responder como por partes creo que Puerto Candelaria ya en una etapa madura porque ya tener una agrupación de 20 años ya eso ya es un fenómeno ya ya pasamos al selecto grupo de los sobrevivientes porque tener una agrupación tan longeva y que además siga su crecimiento musical que cada vez más seguidores se suman, cada vez llegamos a otras instancias sonoras a otros públicos entonces creo que esa dirección va a seguir existiendo creo que vamos a empezar a tener otras líneas y Puerto Candelaria casi que va a ser una institución de muchas maneras de ver la música queremos profundizar más en trabajos que hemos hecho de manera coqueteando pero nunca en serio con la música infantil otras con las músicas orquestales sinfónicas queremos también empezar a fortalecer más la parte educativa como Puerto Candelaria como escuela que podamos transmitir no solamente nuestros conocimientos musicales sino también los conocimientos de gestión de cómo hemos logrado desde la gestión cultural es lo que hemos logrado desde la música que eso sí que no hay escuela en Colombia pues totalmente inexistente entonces queremos como empezar a generar como una parte formativa de educación y también empezar como a a construir puertos Candelarias jóvenes de otros músicos de otras otras agrupaciones que tengan esa bandera de Puerto Candelaria pero que no necesariamente utilicen la misma música de nosotros que pueden ser desde un rapero o un grupo de folclor o de otras maneras pero que esa filosofía de Puerto Candelaria pueda transmitirse ok hablemos también un poco del tema de la ciencia porque este par de discos que acabas de lanzar son realmente unas producciones maravillosas pues como para quitarse el sombrero en torno a lo logrado y que un colombiano vaya a Cuba a mostrarles cómo se hace la música que nació allá pues realmente es un honor y un placer me imagino para ti cómo fue el desarrollo de este par de discos de la ciencia bueno la ciencia de Juancho Valencia es un proyecto que pues estamos realizando 20 años después de carrera artística en la salsa en la música latina afroantillana caribeña tropical como le queramos llamar 20 años 20 años después construimos digamos un espacio musical que se llama la ciencia de Juancho Valencia para poder generar proyectos con diferentes matices y perspectivas sobre este concepto de la música la ópera prima son estas dos producciones discográficas que nacen de la invitación de la casa disquera inglesa llamada West One Music una casa disquera que nos llama a nosotros Merlin Producciones en Colombia para realizar un disco 100% en Cuba grabado en los estudios de Legrem de La Habana un proyecto de tres países muy ambicioso por lo que se quería se quería generar dos discos que vieran la sensación de época que tuviera sonoridades de los años 40 50 60 incluso o sea que desde la ingeniería desde la parte técnica teníamos que recrear eso desde la manera de hacer las composiciones y las orquestaciones se querían dos discos cinematográficos ¿qué significa eso? que cuando tú escucharas de inmediato se te hiciera una imagen de una película o que te sintieras dentro de una película y tenía que grabarse en bloque con leyendas de la música cubana y artistas digamos de las nuevas generaciones de la música cubana todo eso liderado por un colombiano que tenía que llegar con las composiciones y las partituras para tener 25 músicos que participaron en este disco pues con todo el respeto y toda la humildad entregar tu música a estos genios uno de los puntos más importantes que te quiero comentar por la importancia que tiene incluso para el teatro metropolitano es que un sueño muy antiguo que tal vez comenzó en tal vez en 93 o 94 cuando la agrupación Iraquere por primera vez que vino a Colombia se presentó en el teatro metropolitano estoy hablando de hace mucho tiempo realmente hace mucho tiempo desde ese día hasta que grabé estas dos producciones tenía el sueño de tener músicos de Iraquere trabajando en un proyecto mío cumplimos ese sueño al tener dos ex integrantes de la agrupación Iraquere el trompetista Julio Padrón y el saxofonista Alfred Thompson dos señores músicos esas dos palabras caben perfecto en ese par de personajes y eso alrededor de músicos nuevos músicos de Habana de primera de Alexander Abreu de Isaac Delgado del grupo interactivo de otras nuevas maneras de hacer la música cubana todos convergiendo en estas dos producciones discográficas que pues el resultado fue maravilloso y la reacción de la gente de inmediato captó la esencia de lo que queríamos con estas dos producciones no pues total así es es un disco no lo sabía no había tenido este trasescena pero realmente si logra uno ubicarse en una época en un momento en una sonoridad algo bien especial pues que realmente desde la ingeniería de las composiciones desde los arreglos y desde la interpretación se logra bueno Juancho ahora pasemos a otro tema que creo que llevas muy en el corazón que piensas cuando te hablan del teatro metropolitano bueno siempre siempre lo he dicho es un lugar que le debo mucho mis amores musicales han sucedido en el teatro cierto lo acabé de decir la primera vez que vi al grupo Iraker en el 93 94 algo así después cuando vi a Gonzalo Rubalcaba cierto pero también cuando vi a Andrés Orozco dirigiendo la filarmónica de Bogotá de Bogotá hace poco también o cuando he estado en la tarima misma cierto en la tarima misma en momentos tan impresionantes como Cru Peligroso Sinfónico como la Trópico Big Bang con Puerto Candelaria celebrando también la música yo recuerdo mucho uno que pronto tú no tienes tan en el radar el concierto de Nana de Mi Mura Nana de Mi Mura maravilloso mezclando esta maestra de la marimba japonesa con los tumbados y los pianos de Juancho Valencia han sido momentos de verdad importantes entonces para mí el teatro tiene mucha magia siempre todavía ese lugar tan imponente en la noche con esas pequeñas lucecitas y que es una caja de magia porque todo lo que sucede adentro te lleva a otros lugares a otros momentos sigue siendo muy importante y siempre y siempre tiro al agua a Checho porque Checho le agradezco mucho pero Checho a veces mi papá yo era muy chiquito yo iba a conciertos desde los tres cuatro años y un par de conciertos muy importantes Checho mi papá le decía déjame entrar el peladito mira a él le gusta mucho la música y siempre digo que esas dos o tres veces que Checho me coló bueno que se haga aquí conmigo de culicagado porque yo siempre sé que él está ahí como haciendo como el pianito imaginario en los conciertos y siempre le agradezco a Checho como él se pone robo como no me eches al agua y yo no porque gracias a vos pero agradezco que tuviste ese corazón a veces de dejarme entrar cuando no teníamos la plata lo agradezco y creo que esos momentos son para mí muy importantes de ver ese señor imponente con su uniforme que decía bueno bueno acá aquí al lado mío pero no se mueva y yo ver detrás de escena los montajes de las orquestas las óperas los conciertos de la Big Band de Medellín esos son momentos que de verdad pues incluso hoy siguen ahí en mi recuerdo de una manera muy bonita bueno Juancho y ya para finalizar pues la pregunta con la que estamos despidiendo a todos nuestros invitados de nuestro espacio que se llama Medellín Cultural Esencial como la gran parrilla o la gran sombrilla perdón de conciertos y de encuentros que estamos teniendo con los artistas del Teatro Metropolitano es la pregunta para usted ¿qué es esencial? Esencial la música lo acabamos de ver en estos días de pandemia hemos renunciado a muchas cosas como individuos como sociedad pero la música es imposible es totalmente esencial para para el ser humano esencial es crear jugar romper las reglas atreverse a otras maneras diferentes de de abordar la vida y sus y sus quehaceres creo que esas cosas para mí son lo esencial en el mundo bueno juancho pues realmente también le complementaría yo que lo esencial es lo que sale del alma y lo que uno hace desde el corazón y en el caso tuyo es una música que se muestra así una música como hablábamos no sale desde lo comercial o desde alguna fan mercaderista sino realmente desde una convicción de querer hacer lo que se hace desde el corazón y pues desde el teatro metropolitano te agradecemos estos 20 y más años de música que nos has entregado estos 20 y más años de música que van a venir y las puertas nuevamente abiertas de todo corazón para seguir escuchando tus locuras tu música y esa convicción que sale desde el corazón en notas musicales pues muchas gracias Juanca por la invitación del teatro metropolitano a María Patricia Marín también una gran guerrera luchadora por la cultura de Medellín de la ciudad con el teatro todo el equipo todo el equipo del teatro metropolitano grandes maestros en el arte de tener un teatro entonces muchas gracias y bueno tal vez otra cosa esencial que tiene que ver precisamente con el teatro y nosotros los músicos algo esencial es escucharnos en todo en todo el significado de la palabra entonces y el teatro es un lugar donde uno va a escuchar escuchar otras maneras de pensamiento que a veces son en forma de sonidos a veces en forma de baile a veces en forma de poesía pero es escuchar el otro entonces creo que esa es una tarea esencial en la cual el teatro metropolitano y nosotros los músicos estamos muy comprometidos bueno Juancho un placer hasta la próxima hasta luego conmigo